¿Qué pasa, bro? Se quieren echar, pero que no pasa nada ¿Qué pasa? Solo estoy viendo el cupo Bro, qué barbaridad, bro Bro, tengo miedo, Pacón, ya salgo ¿Sabéis esa extraña sensación en la que te despiertas tan temprano que no sabes exactamente en qué época de la historia de la humanidad estás? Y simplemente te sientas en el borde de tu cama a replantearte toda tu existencia durante unos minutos Pues bueno, me encuentro ahora mismo en ese proceso Creo que no madrugaba tanto desde la última vez que estaba dando la vuelta al mundo ¿Por qué demonios los seres humanos nos besamos? ¿Por qué? ¿Por qué nos besamos? ¿Nunca lo habéis pensado? Bueno, creo que debería darme una ducha y tomarme un café antes de empezar a bloguear Yo blogueando ¿Qué está pasando? Bueno chicos, pues ya me he duchado Pensáis que después de la ducha ya iba a estar estupendamente Pero no es así, solo es agua, ¿sabes? Sigo teniendo mucho sueño Por cierto, esto del ojo Últimamente han sido días un poco duros salvando el mundo Por eso no he estado blogueando mucho Pero bueno, como veis, hoy nos vamos de viaje Teníamos que salir de casa a las 7 y cuarto Y son las 7 y 16 Y aún estoy haciendo la maleta Pero bueno, no necesitamos muchas cosas para este viaje Ahora os digo a dónde vamos Simplemente un par de camisetas del Madrid Unos guantes de boxeo Porque, bueno, ya sabéis Y ya está Bueno, creo que optaré por meter un calcón Adri, tío, ha llegado el momento La vuelta al mundo 3 Ha llegado Tu mayor tortura Otra cámara despertándote por las mañanas de nuevo Voy a te tomar por culo, bro Ha llegado el momento Al fin vuelvo a verte los ojos igual que los de Pepe ¿Veis? No hay diferencia Uf, qué angustia Eres la misma persona igualmente Bueno, como veis, maletas nuevas Tanto yo como Adri Bueno, yo y Adri obviamente Yo jamás me compraría esta maleta Bueno, dejamos de ser humildes, ¿vale? Ya no llevamos maletas destruidas De verdad no entiendo Las personas que pueden disfrutar un amanecer O sea, vale, un atardecer, ok Pero el amanecer Por muy bonito que sea Como si está pasando un meteorito Con el sueño que tengo Me está deslumbrando la cara Y quiero morirme Los amaneceres son agradecer ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque es verdad Si cuando el sol sale Es vida Me está recordando a la Vuelta al Mundo ya la Madre mía Pero ¿qué estás diciendo, Adrián? Es vida, bro Hay cosas que nunca cambian Yo no sé cómo puede conducir Borja con este sol Solo se ven siluetas en la carretera Nos vamos a matar Bueno, ¿y qué es lo que nos hace reunirnos de nuevo? Pues, a ver Ya lo habréis visto en el título En las camisetas Nos vamos a Manchester A ver el Real Madrid ¡Manchester City! ¡Historia que existe! ¡Historia por hacer! Ya sabéis, partido muy complicado, chicos Pero... El Madrid, chicos Es el Madrid Por favor, alguien lo duda Y escuchad bien Porque aquí viene la verdadera bomba Y es que Adidas Nos ha invitado A ir en el avión del Real Madrid O sea, a ir en el avión con el Real Madrid O sea, ahora mismo Vinicius también está madrugando Para ir al aeropuerto En el mismo avión Que vamos a ir nosotros O sea... Que yo y Vinicius Digamos, el mismo objetivo Es una locura O sea, tenemos el mismo objetivo Que es montarnos en ese avión ¿Sabes? Solo que él no lo sabe Todavía Pero no Por la coña Es una locura El Adri del pequeño El Borja y el Dani de pequeño Se están flipando, ¿no? Por lo menos el mío Adri modo filosófico, ¿eh? Y bueno, vamos a estar con ellos en el hotel Vamos a ir a verles Entrenar antes del partido Porque, bueno Estamos volando el martes El partido es el miércoles Entonces, hoy martes Que llegamos a Manchester Pues van a entrenar también Y vamos a ir a verles Vamos a ir a cenar con ellos O sea, no sé en qué momento Vale, Vinicius ¿Qué se pidiera? ¿Una hamburguesa? O... Adri, seguro que se pide una hamburguesa Sí, claro que sí Esa gente come bien Pero si come una hamburguesa buena ¿Sabes? No pasa nada Porque tienen lechuga, tomate y carne Bueno No sé qué podremos grabar con ellos exactamente ¿Vale? No sé si podré grabar mucho o nada ¿Vale? Tampoco quiero molestarles a parecer Hola, Vinicius ¿Cómo estás? Y distraerles y que luego pierdan por mi culpa ¿Vale? No, no voy a molestar Pero bueno Va a estar muy épico Mirad qué bonita la nueva equipación del Madrid Por cierto Que llevo aquí con las flores De verdad Creo que es de las camisetas del Madrid Más bonitas Que han sacado en la vida O sea, es increíble Por cierto Jopa Pues no está ¿Vale? Le rindamos luto Porque bueno Pues básicamente No le han invitado Jajajaja Pobrecito Pobrecito Joder Jopa Historia que te hiciste Historia Jopa Bueno Jopa Básicamente Pues no le han invitado Jajajaja Jajajaja Que mal que es Pobrecito 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 Pero no Porque en verdad Jopa no es del Madrid Es del Málaga Se la pela al fútbol Es de ninguno Pero eso sí Hay una persona más Que sí que viene Que la vamos a ver ahora En el aeropuerto Que creo que os va a hacer Bastante ilusión Hola Ahora ¿A cuánto estáis? Eh Como a media hora ¿Media hora? ¿En serio? Sí Bueno Pues nada Ahora le digo al Madrid Que se espere Que seguro Que seguro Que se esperan ¿Sabes seguro Que dicen Espera? Vamos a hacerlo Pues nada No sé Ya no sé si llegáis Demostrémosle a Paconi Que somos expertos En hacer speedruns En aeropuertos Y que esos 160 días De vueltas al mundo Merecieron la pena Como entrenamiento Que se note Que se note Perdona Para ir al aeropuerto Por ahí ¿No? Ok Gracias ¿Necesito unas fotos? Bellingham No Necesito una foto Que me diga Sí corre Que me está esperando Vinicius ¿En serio? Sí Te seguimos Lo hemos visto todo Gracias Buen día Llegamos ¿Ves? Hemos llegado Habéis llegado Se engañó un poco Como en la hora Porque sabía Que si no me llegabais Así que habéis llegado Ah Nosotros he llegado Estoy muerto Tío Bueno chavales Pues ya estamos en Manchester No me han dejado grabar nada En el avión Básicamente Aún así No hemos visto a los jugadores ¿Vale? Porque nosotros hemos entrado Primero Hemos ido a la parte de atrás Del avión Y ellos iban en la parte de delante Y luego a la hora de salir Ellos han salido antes Y nosotros después Entonces Si no me llegan a decir Que hemos ido en el mismo avión Que ellos Pues ni me entero O sea La verdad La verdad Que ni lo sé Pero bueno Hemos ido en el mismo avión Que los jugadores del Madrid Ya podemos frontear Ya Ya podemos frontear Por cierto Hablando de frontear Adri ¿Qué te has hecho en el diente? O sea Han pasado bastantes cosas ¿Vale? Desde la última vez que blogueé Entre ellas Que Adri se ha vuelto trapero ¿Vale? Desde que le dijisteis Que canta bien Pues ahora Se ha vuelto cantante Y mirad lo que se ha puesto En el diente Mirad lo que se ha puesto En el diente Un diamante En el diente Adrián Globo artista Globo artista Y collar de De Bueno Un collarcito también Pero Adri ya no es humilde Chavales Editor no humilde Por cierto Vaya clima de mierda Hace en Manchester ¿Cómo se nota? O sea En España Que ya había salido el sol Que yo ya me estaba Incluso bañando en la piscina Llegamos aquí Está todo nublado Lloviendo Agradecido con la vida Por no haber nacido en Manchester La verdad La verdad Viva España Coño Bueno chavales Pues con un frío del demonio Pero Ya hemos venido a ver A entrenar Al Real Madrid Vale Nos van a dejar grabar aquí Así que Perfecto Estamos Aquí sí Bien Estamos en el estadio Del Manchester City Bro My best team In the land And all the world ¿Esto qué es? Una champion que ganan bro Una champion que gana Y ya se motiva A ver El estadio la verdad Que hay que reconocer Que está guapo Es que es muy difícil Que un estadio de fútbol En verdad no esté guapo O sea Todos los estadios de fútbol Están muy chulos Eso sí Pues obviamente Nada que ver con el Bernabéu Aquí vamos a llevarnos Mañana a la victoria Vamos NPT NPT Uff Qué guapo Eh Paconi Uff La pantallita mola Madre Madre El restaurante Hay locuras Hay locuras Hay Paconi Se ve un restaurante Automáticamente el Borja Vamos Aquí hay locuras Todos los medios Grabando el entrenamiento Con unas cámaras Más grandes Que un ser humano Y literalmente Con lo que grabo Yo Bueno Mirad Qué bonito El estadio En verdad A mí es que me gusta mucho El azulito así también Y qué locura Aquí mañana Lo que se va a disputar Aún no han salido A entrenar Están a punto de salir Ahora a entrenar Bueno Hoy supongo Que entrenarán Chill ¿No? Porque mañana es el partido No creo que se cansen mucho ¿No Paconi? Paconi datos Mañana es el partido Exactamente No, pero que no entrenarán Muy serio Digo Ah, bueno Sí, ¿no? El día de antes Le petarán cañita, ¿no? El día de antes Pero mañana tienen que estar frescos Como lechugas Luego se estiran Se ponen cuatro oficios Alrededor Y ya está Yo nunca había venido A este estadio Y sí que verdad Que me lo esperaba Un poco más grande Pero este United Era más grande, ¿verdad? Sí Yo creo que sí Pero mirad Toda la gente que hay aquí Para, bueno Pues el entrenamiento de antes Todos los medios A tope Incluso Plex Noticias Sale Vinicius a calentar Chavales Vamos ahí Confiamos en ti, hermano Eso sí Tienen unos pedazos de gemelos Tú Se podrían partir nueces Con esos gemelos Bueno, han puesto ahí en las pantallas 59 minutos Que entiendo que será Pues lo que van a entrenar hoy Vale, estoy empezando a entender Por qué la gente viene con cámaras Que parecen telescopios ¿Vale? Porque entrenan justo al otro lado del estadio Y bueno, pues Lo máximo que os puedo grabar yo Es lo que estáis viendo en pantalla Se ve hasta borroso Y bueno, pues la gente viene con literalmente Telescopios Para grabar Paconi Avísame para la próxima Sí, la próxima 300 milímetros O así son Y esto será 36 milímetros Imagínate Y por cierto Para la próxima vez Si consigues Que venga jopa También estaría bien Sobre jopa Te echamos de menos jopa Jopa Jopita Jopita Estamos comiendo mucho por ti Eso sí Estamos comiendo por ti ¡Vamos! 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 ¡Bellingham! ¿Es posible la foto de Bellingham? Gracias ¡Bellingham! ¡Chicos! Ahí está Bueno chicos Pues ya ha terminado el entrenamiento Ha estado muy guay Solo pudimos grabar Los primeros 15 minutos Luego se pusieron a jugar Como una pachanga Entre ellos O sea, literalmente Era ver como el Real Madrid Contra el Real Madrid Literalmente Era como el FIFA Sí, sí Echaron una pachanga Ahí no se podía grabar Porque obviamente pues Se les ve jugando un poco Y jugadas y demás Es como si te graban a ti Eh, boxear Jodime Es como si te graban boxear Bueno, Adri Casi parecido la verdad Y bueno, la verdad Que ha molado mucho Ver un Madrid contra Madrid Y luego al final Habéis visto ahí Que también nos han dejado grabar Conociendo a los jugadores Hemos conseguido conocer A Bellingham Bellingham Nos hemos echado una foto con él Y quiero que sepáis, ¿vale? Que si mañana pierde el Madrid No es porque los haya agafado yo Sino porque los ha agafado este hombre de aquí En verde Yo les he dado ánimos a todos Borja literalmente, ¿vale? Era el animador del Real Madrid Es que Rudiger le ha hecho la cosa Le van a contratar de animador del Madrid Porque iban pasando los jugadores Y él iba como... Animando Dándoles toquecitos a todos Ha sido muy bueno Y bueno, ahora hemos venido básicamente a cenar Que hora es ahora mismo Las siete y media Aquí en Inglaterra se cena Cuando yo casi como en España Voy a dejar este primer día por aquí Mañana ya es el día del partido Muchas ganas Yo creo que va a ser súper épico Así que... ¡Hagamos! ¡Con el gran día! ¡Madrid! Chavales, ¿cómo subirán la grúa ahí arriba? ¿Cuál? Esa grúa de ahí ¿Cómo la pueden poner ahí? ¿Cómo podrán subir una grúa a un edificio? ¿Adrián? Bro, yo creo que la montarán Ahí O sea, él sube las piezas y la montan Y para bajarla, pues lo mismo, la desmontan ¿Y cómo suben? ¿Las piezas? Sí Por el ascensor ¿Cómo van a hacer el ascensor antes que el edificio? Es que Adrián, tío No sé, ¿no? Qué pregunta más rara, en verdad Chavales, día 2 en Manchester Hoy es el gran día Hoy se hace historia Anoche eliminaron al Barça Al Atlético de Madrid Solo queda el Real Madrid para representar a España En la Champions League Así que... Hoy se hará historia Nadie confía Es un partido muy complicado Pero yo confío Y Adri también Sí ¡Ale! 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 ¡Hemos venido! ¡Aborracharnos! ¡No, Adri! No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no El Paco El Paco Ese soy yo en la exposición de clase Con toda la presión O sea, esa es la definición de presión Pobre niño ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ale, Madri! Hace un frío del demonio, chavales ¡Paconí, por qué parece un cuñao, tío Es pura, que es lo que no soy! Vale, os explico que ha pasado Chavales, veníamos en autobús ¿Vale? Y de repente hemos bajado del autobús Hemos bajado todos y ha dicho Borja voy a aprovechar Para ir al baño del autobús y así ya no tengo que ir En el estadio, pues bueno, lo típico de que Nadie le ha escuchado, bueno yo le había escuchado Por eso se lo estoy contando, pero lo típico que Como que es información que nadie presta atención Y hemos seguido todos andando hacia la puerta Y nadie sabe nada de Borja ¿Vale? A todo esto hay que sumarle que llevaba Dos vinitos y un cubata ¿Vale? Yo también Hay todo que decirlo, pero estamos activos Entonces bueno, ya hemos perdido A una persona en el equipo y aún no hemos entrado Ni en lo que es las butacas Básicamente, ahora me lo digo yo Porque he llevado la entrada, que sepa venir Con la entrada, o sea no es muy complicado Número de puertas y venir, o sea Fliparía si no la encuentro la verdad Ya estamos en el campo, no hay tampoco Muchísima gente del Madrid, la verdad Prácticamente todo el mundo es del City, pero bueno no pasa nada Quien tenga miedo a morir, que no nazca ¡Vamos! Bueno chavales, nos encontramos Los primeros aficionados de España ¿Qué te han dicho por ir con la camiseta del Madrid? Que si la llevamos puesta que nos pegan Que si celebramos que nos pegan La tenemos que llevar cubierta Porque si no, nos echan del estadio Tendremos que morir juntos hermano Moriremos juntos chavales, vamos Está el segurata pidiendo que se pongan La camiseta encima de la camiseta del Madrid Nos están atracando chavales Libertad de expresión Que pose unirá para que no nos hagan nada Pero como están tan locos los del City chavales Tiene que ganar el Madrid Tiene que ganar el Madrid chavales Eso no me había pasado en la vida chavales Y mirad que hemos estado en finales El Madrid contra el Liverpool Que estuvimos metidos con la camiseta del Madrid En medio de todos los funcionarios del Liverpool Y nos tiene que pasar aquí, en el City A ver, yo me voy a tomar la primera Y ya está, y solo me tomo una Adri dice que quiere otra Y lleva ya como tres Un vino blanco, o sea Y luego no la vives Adri, Adri, ya está Es mi padre Es mi padre, es mi padre Apareció, apareció el Borja Vamos, eh, vamos Adri ¿Qué ha pasado, qué ha pasado? La seguridad del campo ha intentado robarle la entrada Va a revenderla, te lo juro que tenía una cara rara Que locura, que risa de partido Y aún no ya ha empezado Mira que se va a liar Lo de beberse tres cervezas Antes de los partidos Te juro que me han regalado la cerveza Me dice el chico, para español es gratis ¿Me dice gratis? ¿El de ahí? Sí A Borja le están pasando cosas muy raras Igual son las cuatro cervezas que lleva encima Que van su mundo Le han intentado robar la entrada Y le acaban de regalar la cerveza O sea, que han cerrado en el baño de un autobús Cuando hemos salido todo Luego le han intentado robar en la entrada Lo de seguridad del propio campo Y ahora le regalan la cerveza por ser español En el campo de Fonchero ¿Qué más? El asombroso mundo de Gumball Siguiente anécdota del Borja ¿Qué ha pasado? Casualmente nadie lo ha visto tampoco Lo que ha pasado ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Que me han rodeado, chavales Si no lo creéis Venid conmigo Venid conmigo ¿Qué ha pasado? Que es verdad Te lo juro Que me han empezado a decir Quítate esa b*** bandera No sé qué, mira El asombroso mundo de Borja Chavales, más españoles ¿Qué os ha pasado a vosotros? Han cogido a mi colega del cuello Se han quitado las banderas Y yo acabo de conseguir la entrada a 17 minutos Mi bandera Cinco champions he ganado con esa bandera Y me la han hecho tirar a la basura Qué barbaridad Cómo está el patio aquí en el Manchester Tienes miedo Tienes miedo al éxito Vamos, vamos Madrid Vámonos aquí que nos pegan en frente Que barbaridad Igualito que ayer, chavales Que barbaridad Bueno, chavales Pues al final Nos hemos tenido que tapar la bufanda entera Porque ha vuelto de seguridad Nos ha empezado a insultar Todas las personas que nos están rodeando ahora Nos han empezado a mirar fatal Y mira que yo quería, eh Pero nos lo hemos tenido que tapar Eh, nos ha quitado la batera Qué locura, tío ¿Qué te pasa? Le tengo otra entrada en otra fila Madre mía En las aventuras de Borja Le han tocado sola la botaca Qué barbaridad Va a empezar el partido Y Borja solo en la jungla Ya salen los chavales ¡Vamos, chavales! ¡Vamos, eh! Bellingham Bellingham Nos tendrían que haber puesto Allí, chavales ¿Dónde están todos los del Madrid? Empieza el partido, chavales Ahora sí que sí Por favor Solo quiero que gale el Madrid Para callarle la boca a todos estos Pero cuando marquen un gol No podemos hacer nada, ¿no? Yo lo voy a hacer Nos van a pegar un pecozón Va a caer la colleja de la historia Pero bueno Para algo estamos entrenando Boxeo, Paconi Sí, pues sí No tienes que defender a todos ¿Qué opina un tío tan culto Como Paconi Que pasen estas cosas en el fútbol? Pues un poco vergonzoso, la verdad En el año y el siglo en que estamos Pelearse por equipos No sé Creo que se puede disfrutar también de ambos Defender al tuyo Pero sin meterte con el de enfrente Decidió hablar en el idioma de la verdad, chavales Chavales, les voy a decir una cosa De todo el estadio A los que más se les escucha Es a los del Madrid de allí ¡Qué grandes! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tengo miedo, Paconi! ¡Madre, no celebran a nadie! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! Nos ha mandado a sentarnos ¡Hostia! Nos está insultando Nos está insultando ¡Madre mía! ¿Pero por qué no puedo celebrar? ¡Me han tirado el gorro! ¿Y tu gorro? ¿Quién te la ha quitado? ¡Me han tirado el gorro! ¡Vaya la rulo! ¡Lo ha grabado! ¡Get the fuck out! ¡Get out there! ¡Oh, you fuck! ¡Prick! ¡Fuck! ¡You're doing it! ¡Get out there, you prick! ¡It's okay! ¡It's okay, bro! ¡It's okay, bro! ¡Ay, you're here! ¡Se está liando! ¿Qué pasa? ¡A mamarla! ¡A mamarla! ¡Míralos de seguridad, tú! ¡Que aquí se lian! ¿Qué pasa, bro? ¡Nos quieren echar! ¡Pero que no pasa nada! ¿Qué pasa? ¡Yo solo estoy viendo el cupo! ¡Bruro, qué barbaridad! ¡Bruro, tengo miedo, Pacón! ¡Y haz algo! ¡No entiendo nada! ¡Sí! ¡No entiendo nada! Que si gana el Madrid yo creo que habría que... A ver quién coño celebra el siguiente gol ¡Ja! ¡Es que qué locura! Ya, esto ya no va a parar Habría que hacer un plan de escape Real somos los cuatro mosqueteros, ¿vale? Y doscientas gente del City ¿Qué pasa, Borja? Han echado a uno de los que viene con nosotros por celebrar el gol de abajo Que le ha tocado con Borja Sí, el que iba con Borja de acompañante pues lo querían literalmente matar O sea, lo han tenido que sacar por seguridad Yo, el siguiente gol llevaría cuidado porque nos van a sacar más que nada ¡Ja! Casi marca el City pero no Chavales, estamos dialogando ¿Cómo celebrar el próximo gol? ¿Tú qué vas a hacer, Paconi? O sea, que el problema es que como haya otro van a verlo tan negro que van a ir a por nosotros la van a tomar por nosotros seguro Aunque no celebremos creo que no nos van a intentar pegar igual no sé Yo voy a optar por celebrarlo con la lengua, ¿vale? Cuando veáis que hago así podemos parpadear así Es que ha marcado el Madrid Hablamos mucho como si estuviéramos aplaudiendo con los ojos Con lo felices que estaríamos allí, chavales bailando y dando volteretas Bueno, chavales os informo nos cambian de sitio ¿Vale? En el otro estaba siendo bastante lo que viene siendo Dangerous y nos han puesto ahora en otro lado que bueno yo creo que sigue siendo igual de Dangerous pero bueno Nunca me había pasado que nos cambien de sitio en mitad de un partido por esto pero bueno siempre hay una primera vez están loquísimos aquí los del City pero loquísimos Bueno, en el nuevo sitio solo quedamos Pacón y yo ¿Vale? Pero estamos con más españoles se oye por ahí español no sé Se llevamos por ahí Esperemos Aquí podremos celebrar si marcan mal ¡Eh! ¡Eh, guerreros! Ahí están nuestros guerreros Vamos Bellingham Vamos Belligol Chavales poco se habla de que si el Madrid gana este partido hace 40 partidos que no pierde el City en su casa O sea, poco se habla, ¿eh? Como pierda hoy va a ser una puta barbaridad Yo tengo miedo, mamá ¡Ay! ¡No! Quiero llorar, chavales Estaba claro Estaba todo el rato el City con la pelota todo el rato llegando ¡Qué mal, chavales! Ha sido Brahim y la ha liado, tío la he p***o liado, hermano Estaba claro p***o de Bruyne, tío ¡No para la banda! ¡A la puerta! Va, el Madrid se la saca siempre el Madrid juega mejor con la presión hay partido 0-0 otra vez ¡Sale Madrid, chavales! ¡Vamos, Madrid! ¡Vamos! Sale Brahim, chavales ¡Vamos, Brahim! Confiamos en ti ¡Qué locura el corner en el último minuto Dios mío, qué miedo Final del partido y prórroga, chavales ¡Qué barbaridad de partido! Está siendo muy superior el City, en verdad está quedándose todos los balones pero... ¡Sí, se! ¡Puede! ¡Sí, se! ¡Puede! Misión ir a mear inconveniente 50.000 aficionados súper locos con el Madrid Está difícil la cosa pero lo vamos a hacer ¡Lo vamos, vamos, vamos! Chavales está liando ahí está viendo pelea en el baño Es esta locura para mear No, creo que le revientan la cámara Yo estoy aquí tampoco Es peor mear aquí que mear en un establo de 100.000 caballos ¡Vamos, Vinny! ¡Eh! ¡Eh! ¡Penalti! ¡Eh! Bueno, penalti Está siendo un punto asedio contra el Madrid, chavales Se va Vinicius No sé qué ha pasado No sé si se ha lesionado o qué Sale Lucas Vázquez ¡Chavales, vamos! Buah, el Madrid crítico, eh, Paconi La verdad que le está costando, eh, hacer algo ¡Ay! 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 ¡Ay, Paconi! ¡Ay, Paconi! ¡Casi, casi! Bueno, estamos cerca, eh, ahora Ahora está... ¡Puto Paconi! Una fugada que tiene el Madrid que casi... está distinto el rato y... ¡Casi, casi! Estamos cerca, estamos cerca ¡Ja, ja, 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 ja! Mirad en la primera parte de la prórroga ¡Vamos, Madrid! ¡Vamos, Madrid! ¡Vamos, Madrid! ¡Vamos, Madrid! ¡Vamos! ¡Partido súper tenso, prórroga y te ponen esta cancioncita ¡Ya, sí! ¡Ya, sí! Creo que es Oasis Sí, es Oasis Sí, es Oasis Un grupo de música de Manchester no conocido Ah Que le hace rivalidad a los Beatles que son de Liverpool ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vamos! Mirad cómo nos insultan Mirad cómo nos insultan ¡Ja, ja, ja! Pues yo me saco la bufanda y me la pela Última parte de la prórroga Vamos allá Creo que está siendo de los peores días de mi vida O sea, llevo sin pasar tanta angustia y tanta tensión mucho tiempo, tío Dos minutos Dos minutos para penaltis ¡Penaltis, chavales! ¡Qué locura! ¿Alguna vez has vivido unos penaltis así, Paconi? Nunca he vivido unos penaltis en directo ¡Qué locura! Llega el momento de sacarse la Paconi ¡Da igual lo que nos hagan! ¡Da igual lo que nos hagan, chavales! ¡Vamos, amigos! ¡Vamos, a la madre del carajo! ¡A la madre del carajo! ¡Vamos! ¡Carajo! ¡Portugal, Portugal! ¡Cristiano Ronaldo! ¡Ronaldo! ¡Cristiano Ronaldo! ¡Vamos! ¡Vamos, Rony! ¡Vamos! ¡Vamos, Rony! ¡No! ¡Vamos, Rony! ¡Vamos, Rony! ¡Vamos, Rony! ¡Vamos, Rony! ¡No! 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 ¡Vamos! 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 ¡Si se puede! ¡Si se puede! ¡Mi puta locura! ¡Vamos Belligol! ¡Vamos! ¡Vamos Pacoñe! ¡Si se puede! ¡Si se puede! ¡Venga! ¡Falla esta! ¡Falla esta! ¡Fallate esta! ¡Falo! 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 ¡Vamos! ¡Dios! ¡Qué puta locura, tío! ¡Vamos, Lujita! ¡Vamos, Lujita! ¡Vamos! 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 Ah, que locura La falla, pala, pala Palo, palo, palo Calma, calma Calma, calma Palo portugués perfectamente Vamos No puedes fallar, no puedes fallar ¡Casi le beso la calma al señor! Uno, 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 uno Si la fallan, ganamos Y la tira el portero, what the fuck Calma, calma Calma, calma Si marcamos, ganamos ¡Vamos! 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 ¡Gorritos ahora! ¡Gorritos! ¡Quitadnos el gorro ahora! ¡Vamooos! ¡Dios! ¡Quitadnos el gorro ahora! ¡Que locura! ¡Se me había caído el chicle! A ver como salimos ahora. Hay que quedarse aquí. Lo bueno es que estando aquí la familia de los jugadores no creo que hagan nada. 40 partidos llevaban sin perder aquí. ¡Bum! ¡Bum! ¿Qué te ha pasado bro? Están muriéndote. ¡Estoy en la cabeza! ¡Que partidazo! ¡Que locura! Me quiero echar una foto y no me dejo. ¡Está picado bro! Lleva el gorro del Manchester City es normal. ¡Muy bueno, muy bueno! ¡Eh! 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 ¡Que yo pido el Madrid! ¡Está infiltrado! ¡Está infiltrado! ¡Eh! 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 ¡Eh ¡Así ganar Madrid! ¡Así! ¡Así! 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 ¡Así ganar Madrid! Bueno chavales, pues ya estamos de vuelta en España Acabamos de aterrizar, anoche pues llegamos al hotel Y el vuelo salía a las 8 de la mañana Hemos vuelto a volar con el Real Madrid Y esta vez sí que hemos podido ver a los jugadores en el avión Porque ellos habían entrado antes Y ha sido muy random cuando hemos entrado por la parte de delante del avión Y estaban ya todos sentados pues como en el business de delante del todo Y era muy random porque veías a toda la plantilla del Real Madrid Ahí sentados, todos en silencia Chelote, Vinicius jugando a la Switch, Bellingham, Rodrigo Era una sensación extraña pero ha molado mucho Me ha recordado al meme este de TikTok de Solo quiero sentarme con ellos un rato, hablar de algo ¿Sabéis qué meme es? No, no, así que... Pues yo os lo recuerdo Solo quiero ser uno de ellos Quiero sentarme con ellos, beber algo Y hablar de cualquier cosa Me gustaría que me dieran tabaco Una copa de vino Obviamente pues no he grabado nada Porque tampoco era plan de ponerme a molestar a los jugadores Que algunos no habían ni dormido Yo imaginaos ahí bloqueando Bueno chavales, estamos aquí con Rodrigo, no sé qué Lo gracioso es que yo estaba comiendo Y de repente viene Roberto Carlos a nuestra zona Viene Butragueño Es como bueno Eso sí, me eché una foto con Lunin Nuestro héroe del partido Un crack Y nada, de verdad, muchísimas gracias Adidas por la experiencia Yo si queréis que me tatúe vuestro logo en alguna parte del cuerpo Yo por una módica cantidad de entradas como esta Me lo tatúo donde queráis Eso sí, si podéis traer a nuestro amigo Jopalux Pues estaría bien Si no tendremos que echarlo del grupo En fin chicos, también os gustaría que sigamos yendo a todos los partidos del Madrid Hasta que acabe la Champions Porque estoy seguro que van a llegar a la final y van a ganar Pues darle a like Y nada, como siempre espero que os haya encantado el vlog Yo me despido, nos vemos en el próximo vlog O en el próximo episodio de Preparación de la Velada ¿Quién sabe para qué? ¡Alan Madrid! ¡Adiós! Madre mía, ya está el Madrid